Vale, chicos y chicas Calleja Hola de nuevo Soy Jesús Calleja No estáis viendo nada, vale, porque estoy a oscuras No es que se haya ido la luz, ni nada, estoy en la cocina a oscuras Porque, no sé si lo estaréis oyendo Básicamente, no sé si lo oís Voy a abrir la puerta del patio Vale, está lloviendo Creo que estáis adivinando que, obviamente, esto es lluvia No es ningún ruido que haya puesto Y nada por el estilo, es lluvia, vale Es lluvia Vale Vamos a ver si puedo Digamos, encender la luz Un momento, chicos, que no me quiero dar ningún golpe con nada Perdonad que haya empezado el vídeo así No sé, lo quería empezar de una manera un tanto distinta Y tal, vale Pues bueno Ya la habéis oído Está lloviendo Y bueno Y como sabéis Ya llevamos aquí en España En Cataluña Dos o tres días Que está habiendo este temporal Que es bastante mierda Porque Hay una borrasca que está dando bastante por culo Y bastantes problemas Que es la borrasca Gloria Y que en muchos sitios Ha causado inundaciones Fuertes gachas de viento En algunos puntos Se ha llegado a nevar Obviamente Hasta Colapsar Literalmente No sé si lo habéis oído Pero acaba de Ahora acaba de Hay tormenta De hecho Hasta hace unas horas Es decir Unas horas antes de que yo hiciera este vídeo Empezaba a llover algo más fuerte Hubo un momento de tormenta Pensé que se había Que había parado la tormenta A pesar de que seguía lloviendo Pero no Va y viene Supongo Y bueno Por esto Hay nieve Inundaciones Fuerte oleaje Fuerte viento Aquí en Barcelona Y en otras partes cercanas Está habiendo también Bastante Bastantes problemas Porque Entre las inundaciones Entre el destrozo De inmobiliario urbano De casas Árboles O Cosas de edificios Que van Que caen Y tal Está habiendo muchísimos problemas Y tal Desgraciadamente Estos daños Materiales También se tienen que sumar A los daños De algunas pérdidas No es decir De víctimas Ha habido víctimas mortales Desgraciadamente Y es una putada Esto desgraciadamente Pasa en cualquier parte del mundo Cuando hay este tipo de tiempos Y bueno No sé cuánto tiempo Va a estar esta borrasca Dando por saco Pero Jode bastante Literalmente Hay muchos Iba a decir pantanos Pero Ríos Vale Que están Hay gente que dice Que está preocupada Porque está subiendo La capacidad De los ríos Y que si se desborda Nuevamente Va a haber más inundaciones Aparte de que ya El mar Como está el oleaje Muy bravo Pues literalmente Pues Claro Pero bueno Lógicamente Es que me lo veo venir Y espero equivocarme Es que a los Dos Por así decirlo Entre comillas Vale Una coña A los pocos días De que ya todo Es decir Que ya no haya borrasca Y vuelva el tiempo Ya la normalidad No sé por qué Me veré venir Que en las noticias El típico presentador Gilipollas Dirá que hay sequía Y eso me toca los huevos Porque es imposible Que después de toda la lluvia Que está cayendo La cantidad de inundaciones Que hay Y de los Ríos que están aumentando Por la lluvia Es putamente imposible Que haya sequía No me lo voy a terminar De creer Lo siento mucho Pero esto es que siempre Pasa todos los puñeteros años Pero bueno Dejando a un lado El tema este de Si van a volver a hablar O no de la sequía Y de esta mierda Pues esto Está en la borrasca Esta Dando mucho por saco Y no sé hasta cuánto Va a durar Es verdad que en las peticiones Del tiempo dicen Uno o dos días Pero es que yo Paso olímpicamente De lo que diga Digan en el Puto tiempo Literalmente Es lo que Uno mismo ve Básicamente El tiempo va a hacer Lo que le salga De las narices Si tiene que Llover por una borrasca Lloverá Si tiene que hacer sol Hala sol Si tiene que hacer viento Hala viento Y todo esto Nosotros no podemos decidir Pues ahora quiero que haga sol Ahora quiero que llueva Ahora quiero que haga un Vendaval de la hostia Eso no lo decidimos nosotros Eso es el tiempo Que está como está Y hará lo que le salga De los cojones Pero bueno Es lo que hay chicos A ver Un momento Vale Ahora de momento chicos No hay tormenta Pero si que sigue lloviendo Voy a volverme A asomarte ahora Ahora con Con la luz encendida Vale La puerta del patio Y supongo que le estáis Escuchando que está lloviendo El patio de mi casa El año pasado En 2019 Hubo como dos o tres veces Que por lluvias Bastante fuertes Ha estado el patio de mi casa A punto de inundarse Por suerte mi madre Ha salido Y ha abierto Una pequeña tapa De alcantarillado Y algo ha hecho Para que el agua Podría seguir bajando Si no se hubiera inundado El patio Y además Que sabéis que aquí Hay un armario Y el armario ese También pues a lo mejor Se hubiese inundado bastante Y lo que hemos dicho antes Sobre que han ido cayendo Árboles Inmobiliario urbano Y cosas así Aquí A ver Yo no he salido de casa Realmente Entre otras cosas Porque con este tiempo No Y aunque no hubiera hecho Este tiempo Tampoco hubiera salido Porque no me apetece Pero Si que por Zonas No se si por aquí cerca Habrá pasado Pero por En Barcelona al menos Por la Barcelona Neta Y este tipo de zonas Ha habido alguna Cota de inundación Por el nivel del mar Por los fuertes vientos Han tirado Árboles Y cualquier de este tipo De cosas Así que No se si aquí cerca De mi casa Habrá caído algún árbol O algo Pero si que En Barcelona También está Pues Las cosas como están Pero bueno Chicos y chicas Si tenéis que salir Poco de casa Os Pues Hacerlo Vale Intentar salir Lo menos posible De casa Para evitar Tener Algún tipo de susto Y tal Es que Da igual Si Si cogéis Coche Transporte Público O vais caminando Si podéis salir Lo menos posible De casa No salgáis Para evitar Cualquier susto Como he dicho A ver si El temporal Se calma Se calma Un poquito Y Y tal Básicamente Si tenéis que salir Porque no os queda otro remedio Pues No podéis hacer nada Porque Si tenéis que ir al médico Tenéis que ir a trabajar Tenéis que ir a estudiar Pues Obviamente Eso es una putada Porque ir a estudiar O a trabajar Desgraciadamente Estáis obligados Si no pues Al igual no os saldríais Pero Lo vuelvo a repetir Si tenéis Si tenéis la posibilidad De salir poco de casa Hacerlo hasta que Las cosas se calmen Un poco Al menos Y bueno Dicho esto Obviamente Supongo que muchos de nosotros Estaremos atentos En las noticias O O a ver Como van avanzando Los días El temporal Y todo el gollo Pero esperemos realmente Que pronto se vaya A tomar por culo La borrasca gloria Esta de los cojones Que está jodiendo Yo al principio pensé Bueno La borrasca gloria Aquí a Barcelona No va a llegar Llegará A algunos sitios Como suele pasar siempre A Galicia Valencia Y Madrid Y algunos sitios Como muchos De algunas partes De aquí de Cataluña Pero sin llegar a Barcelona Pero al final Ha llegado aquí a Barcelona Y también Le está perfectando Así que Mira Al final También ha tenido que pasar Dicho esto Chicos Chicas Calleja Pues Es lo que hay Habrá que esperar Y esperemos que No sigan habiendo Más daños Ni más víctimas Por el temporal Gracias por Gracias por haber visto Esta Bueno Gracias por haber visto Este vídeo Vale Que ya Ya no sé Ya hablar Ya me equivoco A la hora de decir Las cosas No me expreso bien Pero bueno Gracias por ver este vídeo Chicos y chicas Calleja Dadle a like Suscribiros a mi canal En el caso de que no estéis Suscritos Compartid el vídeo Con vuestros amigos Familiais Con quien sea Dejar comentarios De cualquier tipo Siempre con respeto Podéis darle la campanita De notificaciones Para enteraros De cualquier vídeo Que suba al canal Ya sabéis que esto Es totalmente gratuito Que es gratis Que no os cuesta nada Y que podéis hacerlo Si queréis Si no queréis hacerlo Pues obviamente No lo hagáis Que no estáis obligados Ni mucho menos Dicho esto Antes de dejar el vídeo También Si queréis dejar algún comentario Con respecto de que opináis Del tiempo este De si habéis visto Árboles o cosas tiradas O si sabéis Algún incidente Que hayáis podido Ver O lo que es O algo Pues me lo podéis dejar En los comentarios Y esto si queréis Nada más Me despido Y nos vemos En próximos vídeos Chicos y chicas calleja Que espero que sean Vídeos mejores Que este Adiós